Fue de esta manera como trasladaron a un paciente sospechoso de coronavirus en un centro de salud de Los Olivos, utilizando un uniforme especial, personal de SAMU evacuó a este hombre de una camilla hermética para realizarle después una prueba de descarte de COVID-19. Si bien el SAMU cumplió con el protocolo adecuado para tratar un posible caso de coronavirus, otros canales, como la línea 113, no se estarían dando abasto en los últimos días. En San Juan de Lurigancho, una mujer de 63 años cuya identidad mantendremos en reserva, denuncia que pese a que llamó el sábado al 113 indicando que tenía los síntomas del coronavirus y que había llegado de Europa, fue atendida cuatro días después. A eso se suma que tiene que esperar el resultado otras 48 horas más, mientras su estado cada vez parece empeorar. Una situación similar es la que vive una joven de 25 años que también regresó de Europa el pasado jueves. Ella llamó a la línea 113 en donde le dijeron que devolverían la llamada para coordinar la realización de la prueba de descarte. Sin embargo, hasta el día de hoy no recibe ni llamadas ni visitas de los médicos. ¿Algún médico te ha llamado el 113? ¿Alguien ha acogido a tu casa? No, todavía nada. Sigo esperando que me llamen. Ya. Volví a amar hoy en la mañana y salía, como que no tenía, como que este núcleo está desconectado. Uno de esos mensajes, como si no estuviera recibiendo llamadas. Ante esta situación, Máximo Espinosa, vocero del Instituto Nacional de Salud, señaló que se han implementado acciones para satisfacer la alta demanda de atención. Para empezar, la línea 113 ha duplicado el número de personas. Creo que son ahora cerca de 60 personas que están en las líneas. Esperemos que ya las personas malintencionadas ya no llamen más, por favor. Segundo, también hubo, llegaron unas quejas a la viceministra de Salud y han duplicado el número de unidades móviles para ir a la casa de los pacientes. ¿Cuántas unidades móviles hay ahora, por ejemplo? Ahora tenemos cerca de seis unidades móviles que van con tipos completos. Espinosa también dijo por qué en algunos casos las pruebas de descarte tardan más que otras. Se trata de los exámenes que llegan de provincias. Sin embargo, dijo que en estas semanas estarían descentralizando las pruebas en las regiones de Cusco, Loreto, Lambayeque y La Libertad. Por otro lado, tenga presente que si usted tiene síntomas del coronavirus y su estado de salud se complica, puede llamar además del 113 al 106 y comunicarse con el SAMU para que, al igual que este paciente de los olivos, pueda ser trasladado de emergencia a un centro de salud.